Hola, muy bueno a todos, soy Nipper y estamos aquí en otro vídeo más, porque ya tenemos el nivel 200 de la Guild Wars y pues es para grabar luego con vosotros. A ver, ya he participado en uno de ellos, lo he hecho con dos composiciones distintas, os dije que iba a probar con Omyoji a ver qué tal iba. No me ha gustado del todo, tiene muchas prestaciones que no las tiene, por ejemplo ir con Kengo, por ejemplo es un pelín más resistente, te permite llevar otras cosas, tienes más capacidad de modificar tú la batalla a tu alrededor, pero no sé, no me ha terminado de convencer. Y lo he probado con varias composiciones y esta sería la que más daño hacía, pero claro, carece de las herramientas que yo he estado disfrutando con Kengo. Entonces en Kengo la he puesto, básicamente, y aquí no he modificado nada, ya me lo he limpiado con esto, por lo tanto creo que con esto sería más que suficiente, pero habría opciones de modificar esto, por ejemplo, podríamos quitar alguna de las katanas o quitar alguna de las espadas e incorporar las lanzas nuevas de Lumineria. Pero ya os digo, con esto lo he llegado a limpiar, no hay problemas, y pues nada, ya veis, no hay ninguna modificación en general, llamo los mismos personajes, aquí voy por si acaso, porque puede darse en algún momento donde haya un trigger que me reviente, entonces aquí vamos a poner a Vira, por si acaso, para que si tiene que entrar alguien que sea ella. ¿Dónde está, señorita Vaya? Aquí. Mi loca preferida. Bueno, no es mi loca preferida, está Lich antes que yo. Pero bueno, ya veis, lo mismo, no hay ningún problema en ese sentido, el conejo este pega más, se pone un buffo extra más, y lo hace con mayor frecuencia, pero la recompensa es muy muy grande, honores, así que esto ya depende de mirar cómo salía vosotros el tema del tiempo. Por ejemplo, este es el intento último que hice, que fue con Omyoji, llevó la dracónica de arma principal, porque esta dracónica, la Zerogi, te proporciona robo de vida, cuando pegas te vas curando. Pero aún así, no me gustaba la composición en general, porque Cosmos no iba al ritmo que yo quería, Lucio tampoco, perdía suficiente vida el equipo como para que llegara a tener que gastar alguna poción. Entonces, no sé, no me termina de convencer, así que vamos a probar ahora esta otra ocasión, con el equipo que jugamos la otra vez, aquí está, y vamos a darle un try. ¡Suscríbete al canal! Solo lo voy a microgestionar en cuanto vea que hay una posibilidad de mejorarlo. Por ejemplo, al ritmo de los Oggis, puede que llegase el caso de que Cosmos merezca más la pena no utilizar la habilidad suya en un turno. También, por ejemplo, Lucio, cuando está a 4 de stacks, puede tirar la segunda habilidad y ponerse a 6, pero no por ello activar esta, porque claro, cuando chequeó a la hora de tirar la habilidad, él veía de que no, que no la podía activar en ese turno. Por ejemplo, ahora, esto cuando se hace en la cura, fijaros lo que pasa. Entonces, no merece la pena, porque esto me da otro Oggis, así que vamos a hacerlo de esta forma normal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya se empieza a notar cómo baja la vida. Y sobre todo, veis de que tiene la habilidad esta de que él, cuando recibe daño, las primeras fuentes de daño, las devuelve con esos pequeños puñetazos. Entonces, cuando no tienes tantas curas como con este equipo, porque la aceleración de Kengo hace que Juni tenga una curación mucho más rápida, aparte que tenía curaciones todos los turnos, y el poder hacer los Oggis con este señor también nos cura, entonces... no tenía el ratón, perdón. Había momentos en los de que todo el daño lo estaba recibiendo el protagonista, cuando lo devolvía. Entonces, de esta forma, como se controla un poquito más toda la vida, en general. Y hoy ya veréis de que empiezan los pequeñitos problemas, por así decirlo. ¡Gracias! Los bufos que se ha puesto ahora no son un gran problema, porque son bufos ofensivos, dos de ellos y uno defensivo, pero quitarle uno de estos de triple ataques puede ser conveniente para nosotros. Lo que pasa, ahora va a hacer también Oggi, así que no es que vaya a solucionar mucho la vida quitándole a estos. Así que vamos a hacer un turno normal en este caso. Por aquí con esto. Y fijaros de que nos ha modificado un poquito a nosotros, el tema de que ahora tenemos una reducción al ataque. Y eso pues dificulta un poco que lleguemos a avanzar lo rápido que queremos la barra para evitar los triggers antes de que se activen o activar menos. Pero esto es lo que os decía. Fijaros, ahora mismo Lucio tiene aquí cuatro stacks. ¿Dónde está? Aquí está. Cuatro stacks. Entonces, como hemos hecho un Oggi, tenemos el bufo este, que se activa dos veces. Y nos ponemos en seis. Esto nos permite tirar esta habilidad. Si lo hacemos en full auto, esa interacción no sucedería y esta se quedará un turno sin activarse. Y esta cuanto antes la tengamos, mejor. Porque no solo mejoró a él, sino que en todo momento estamos haciendo mucho más daño a él y curándose a Lucio muchísimo. Si pudiera aumentarle la hostilidad a Lucio, pues estaría bastante mejor incluso. No, 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 no. Y aquí es donde tenemos otro pequeño problema. ¿Veis los debuffos que nos ha puesto? Nos habría dejado a la mitad de la vida a la protagonista. A ver, Cosmos, que esté a esta vida, es normal, porque ya normalmente la tienes a la mitad. Pero que la protagonista esté tan baja, aquí a lo mejor nos convendría tirar alguna poción. Entonces, vamos a primero quitarle el Doge, porque es súper molesto que esté ahí. Vamos a tirar una Luminaria. Por prevención, vamos a tirar aquí la poción a la protagonista y otra poción a esta, que aunque está con mucha vida y vamos a perder eficiencia en ella, pues yo creo que sale rentable prevenir. Porque ahora mismo aún falta mucho para los Triggers y se nos puede complicar en un instante. Ahora con Cosmos, quitamos aquí el más ofensivo de todos, que es el de triple ataque y los otros dos se sacarán por el hecho de que lleva Zerogi y eso quita dos bufos. ¿Veis? Ahora ya está a mitad de vida. Porque el daño ese que se recibe al final del turno es un daño bastante potente, la verdad. Vale, con esto debíamos ir bien. Voy a poner esto para tener más Soft Lead. No por el escudo, sino porque ahora mismo ganaremos más rápido la barra. Y eso me dejará preparada a Cosmos de cara al siguiente turno. Que vamos a tener un Trigger y se va a poner buffos, así que mejor tenerla disponible. Oh, me ha confundido a la prota. Eso molesta. Eso molesta porque me quita velocidad del equipo, en general. Pero bueno, vamos a hacerlo así. Este turno, por ejemplo, hay que tener miedo con ese buffo porque parece una chorrada, pero el daño suplementar al conejo puede ser un gran problema porque las muchas fuentes de daño pueden pasar por encima de las defensas como, por ejemplo, el Evoker que tengo al detrás. Y el daño individual de cada golpe no es tan potente como peligrar de ello, pero sí hace muchos minigolpes. Ahora viene el truco del Cosmos. ¿Cuál es el truco de Cosmos? Que, aunque tenga muy baja vida, pulsas la tercera habilidad y se pondrá al 50%. Entonces vamos primero a hacer esto porque vamos a restar las habilidades hacia el cabo. Ahora pulsamos. Las recuperamos, se pulsan dos veces y ya que tenemos esa, entonces es cuando vamos a tirar las curaciones con Judy. Ok, es donde se beneficia al máximo todo esto. Y va a ir todo con Bahamut, así que va a ser el megatorno. Bueno, espera, espera. No va a ser en full auto porque si no se activaría esta habilidad y no me interesa. Vamos a hacer esto así. Ya os digo, esto, por ejemplo, si no estuviera explicándolo, con la microgestión creo que sale más rentable que hacer el de 150 o tal en el tema de los honores y las carnes. Pero depende mucho de vuestra disponibilidad. Yo ya os digo, mi equipo le falta mucho para poder decir que es un equipo top, pero mucho. Por ejemplo, no puedo tener la Opus y la Dracónica al mismo tiempo. Si eso pasara, mis estadísticas seguirían por las nubes y seguramente no hubiera problemas en el tema de la vida con este conejo. Pero bueno, una de las cosas que son buenas de los gacha es el hecho de que te vas acostumbrado con los recursos que vas adquiriendo y superas los retos de una forma distinta y más imaginativa que otros jugadores. A mí me parece que es lo que de verdad me gusta del sistema de juego de los gachas y este pues yo creo que lo potencia bastante en ese sentido. Vale, ha puesto otra vez el área esa y le ha puesto otra vez el suplementar a la protagonista. Le tienes mucho odio. Vamos a curar. No podemos curar de eso, así que tiraremos un sticker. Aún no he abierto una caja y debería haberlo hecho. Pero bueno. Ahora veis, cuatro buffos. Esto es lo que os decía, he puesto un buffo más, que es este de aquí. Este es el buffo más molesto en el tema de que reduce todo el daño en general, pero es que además tiene un dodge detrás. Así que vamos a tirar de Belzebú. Aquí sí que no os cortéis. Belzebú es la mejor opción, sin lugar a dudas. Ahora os quito todo eso, aunque quedan las botitas. Y eso pues tendremos que vivir con ello. Este va a ser un turno triste, pero bueno. También podría haberse hecho de tal forma, que por ejemplo sería microgestionando, tirando la segunda habilidad de Juni sobre a Cosmos. Pero creo que va a ser más necesario más adelante. O directamente es que no hace falta. Pero que sepa es que esa opción existe. Es la gran mecánica de Juni, es que puede reactivar a un personaje que tú de verdad quieras utilizar sus habilidades. Es que pega bastante duro el conejo este de mierda. Otra vez estoy por debajo de la mitad de la vida. Pues mira, lo que no hice el turno anterior lo voy a hacer ahora. No quiero otro turno de dos yeos. Como esto de tirar las habilidades dos veces en el mismo turno solo sirve ahora, podemos agastarlo, aunque no sea eficiente por el tema de la vida y todo lo demás. También lo mismo, esta batalla como dura más, podríamos haber tirado triple cero hace tiempo y tenerlo disponible para hacer también esto de quitar buffos en un turno. Que es muy molesto por el daño que le va a ocasionar a tu protagonista. Eso es lo que creo que es lo más peligroso. El tema de que todo el rato protagonista les puedes estar causando mucho daño. Así que hay opciones también, por ejemplo, ir con King y cambiarte un personaje de la backlink para ponerlo aquí en la frontlink. Que en mi caso, por ejemplo, sería si vais con King, meter aquí a Vira. Porque ella estaría tanqueando y reduciendo mucho el daño que recibe. Porque la mecánica de ella es esa, reducir mucho el daño que recibe. Vale, ahora sí vamos a tirar aquí el triple cero porque nos da 100% de barra. Esto también tenlo en cuenta, si tenéis más de 100% de barra, tirad el triple cero no tiene sentido en la primera situación. Porque llega solo hasta 100. Vamos allá. Esperemos que no me la mate a la plata. Pero deberíamos llegar ahí a la mitad. Vale, deberíamos pasar el trigger para no comernos el Oggi normal en overdrive de dos cristales y aparte el trigger en el siguiente turno. Ahí está. Lo hemos pasado ligeramente, pero lo hemos pasado. Y no sé por qué la cámara está tirando así para abajo. Una chorrada. No ha sido un daño tan peligroso. Lo único que sí, que se han puesto estos dos buffos que son muy molestos. Pero aquí tiraremos de Luminaria. Y así al menos quitamos el buffo que tiene, que era el de defensa. Y con el doble Oggi de Cosmos podemos quitarle el de suplemental y el del triple ataque. Que eso, ya os digo, debería protegernos suficiente al equipo. Estos personajes la verdad que son muy muy buenos y merece la pena tener estos personajes aquí disponibles para este tipo de eventos en donde sabes que el boss se pone una cantidad estupidísima de buffos que hace falta quitarlos. Ahora han bajado todos de vida, entonces Lucio tira la habilidad pasiva que tiene de curarlos a todos. Quería retrasarlo lo máximo posible porque aquí es cuando llega a poder ponerse complicada la cosa. Pero yo creo que hoy no va a hacer falta. Creo que vamos a llegar fácilmente al 5%. Sí, creo que llegamos. Bueno, ya veis. Se ha complicado más de lo que uno podría esperar comparado con la dificultad que había previa. Pero también es que esto es una forma de poner a prueba a aquellos que tienen mucho interés en los honores más que en las cajas y en obtener las armas. Porque esto no es suficiente para conseguir ni tickets para las cajas ni que te caigan las armas. Esto es para la lucha de honores, básicamente. Y mira, yo pensaba que íbamos a llegar al 5% y hemos llegado al 3%. Ni tan mal. Ahora falta el trigger que hace al final Lucio, al final del turno. Y aquí me has confundido. A la prota otra vez. Bueno, te vas a morir de todas formas. Así que es doble activación de las habilidades de Cosmos y ya está muerto. Ha llegado a Lucio. Pensé que se iba a morir antes. Si no hubiera activado la habilidad de Lucio en cuanto hubiera tirado los dos de multi-hit. Bueno, ya veis. Requiere microgestión. Posiblemente esta es una clase muy ofensiva al fin de acabo. Entonces, posiblemente necesitaréis o aprovecharéis mejor tener clases más defensivas. Por ejemplo, Paladín y ese tipo de clases que os proporcionan muchos buffos defensivos pasivos de reducción del daño de base en muchos de ellos. Entonces, ahí puede que sea el lugar por el cual vosotros disfrutar en ese sentido. Muy bien. Me han subido dos niveles. Es que aquí se sube una burrada de nivel en este tipo de eventos. Y bueno, ya veis. Los honores son muy, muy buenos. Son 13 millones. Esto hay que compararlo con los 4 millones que tenemos en el nivel 150 y extrapolarlo. Si esto tarda menos de tres veces lo que tarda el otro es más eficiente. Si tarda más, pues entonces ya depende de si estás carente de carnes. Yo ahora mismo no estoy carente de carnes. Tengo 4200 aún disponibles. Quedan dos días y creo que tengo más que sobra para todo lo que queda del evento. Entonces, esto no sería necesario para mí por el tema de carnes. Puede que lo sea por el tema del tiempo. Porque si esto lo hago reseteando entre turno y turno, haciendo las decisiones más rápidas sin explicarlas y todo lo demás, seguramente tenga una velocidad que yo pueda aprovechar de cara a hacerlo mejor. Pero ya veis, aquí con toda la explicación y todo lo demás parándome en detalle, 16 minutos. El otro tardaba como unos 5 minutos. Así que no está nada mal. Ya veis de que funciona relativamente bien. Hay que hacer mucha más microgestión. Pero una vez alcance mis honores, seguramente baje dificultad y me ponga a hacer el de nivel 95 porque ese es más repetible. Se puede hacer totalmente en full auto. No hay que hacer nada. Dejar el full auto y a lo mejor en un solo turno lo matas. Y esa es la mejor eficiencia a la hora de conseguir las armas. Porque las armas caen en el 95 para arriba. Así que hay que ir a por las armas que es el objetivo que una vez tenedos los Eternal como es mi caso, ya tengo los 10 Eternal y están trascendidos muchos de ellos. Pues entonces ya no me preocupa tanto las armas en general. Tengo un estás entero de ellas. Pero si las armas nuevas no las tengo. Tengo un puño que me cayó hoy por suerte y una espada que la espada ya está terminada pero el puño solo tengo una copia. Y esto pues ya sería equilibrar entre si me caen en los intentos que vaya haciendo o si hago cajas para que en las cajas me den también las piedras. Pero las piedras son limitadas en las cajas así que ya sabéis. Hay que mirar un poquito por un lado y otro poquito por otro. Y nada espero que os haya aportado un poquito de información lo que lo que os he mostrado en este vídeo. Ya veis Juni es un support que aporta muy poco al año final pero aporta mucho a la composición y en general los personajes que tengo obviamente no son personajes que se pueden conseguir así porque sí son todos gran así que hay que tener eso en cuenta de que los personajes que tengo son todos de lo mejorcito que hay en el juego y vosotros pues intentar acoplaros con lo que tengáis disponibles. Si no tenéis personajes tan potentes como los míos que además están al máximo y nivel cada uno de ellos pues probar con clases que sean más defensivas. Ya os digo las clases no hay que menospreciarlas. Por ejemplo la composición que tenía yo de la última Guild Wars que hicimos de luz la tendré por aquí aún guardada o ya la maté no es esta esta es ya veis aquí teníamos a la gallinita que es la zodiacal pero de navidad ella cuando hay muchas fuentes de daño hace dispels el tema es que note los 2Y ahí es donde radica el pequeño problema pero por ejemplo con Paladin tenemos mucha reducción de daño tenemos a Vira que también tiene reducción de daño ella también mete dispels con su segunda habilidad y con los ogis y este señor básicamente es una batería para cargarla a ella entonces ah si la había modificado que había metido a este vale vale si la había tocado desde que me tocó este señor pero hay muchas más composiciones esta y no también hay está también si podéis ir a hacer mucho daño hacéis ese burst de daño y abrís la 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 batalla para tu para tu crío porque recuerda del nivel 200 no pueden entrar gente normal solo puede entrar gente que esté en tu misma crío así que todos los puntos irán para los tuyos podéis hacer eso de entrar todos meter vuestro burst y repartir las ganancias entre todos que además es un pelín más eficiente incluso pero si es como yo que mi crío es internacional que cada uno tenemos nuestros horarios pues esto no está mal el tema de que si queréis solearlo pero tened en cuenta que hay muchas formas de jugar esto no hace falta cerrarse a una única sola ya os digo yo he probado con omyoji no me ha gustado del todo sé que tiene muchos beneficios pero no me ha terminado de calar y ya veis con esto funciona es todo gratuito todo se puede conseguir en el juego aquí lo que no es en los personajes que eso ya tendréis que estar jugando un poquito por aquí otro poquito por allá con las lanzas de la nueva lumineria pues seguramente tengáis mejores resultados porque tienen Garrison que es cuando menos vida tenéis más defensa y aumentan las curaciones aparte de daros también vida así que tendréis más vida y cuando tengáis menos vida será más difícil que os mate recordad también que tirar stickers durante la batalla os da pociones azules que curan todo el equipo y abrir cajas también os las dan que yo no he abierto ninguna caja entonces no tengo ninguna pero recordad que esto existe tenéis aquí para quitaros debuffos por ejemplo la confusión el daño por turno esto os quita todos los debuffos del personaje donde tiráis esta cosa así que con abrir unas poquitas cajas para tener esto disponible vais más que cubiertos también tendréis pociones azules que podréis tirar cuatro de estas más las dos de los stickers y bueno siempre está esta que podéis tirar hasta dos resurrecciones que no resucita todo el mundo al 100% pero más que suficiente para lo que queréis así que ya os digo intentar hacerlo como podáis como os mejor os salga los objetivos que os marquéis en esta guild wars y nos vemos en el próximo que ya vemos que aquí hay algunos de mi equipo que sí que están haciendo la estrategia esa de entro a world burst y después labro para el resto del equipo y nada yo os dejo por aquí espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo hasta luego hasta otra chau chau Gracias.